Audio libro La vida de los filósofos más ilustres Capítulo séptimo Anacarsis Escita Narrador Juan José Palanca, Ciencia del Saber Anacarsis Escita, hijo de Gnuro y hermano de Caduida, rey de Escitia, nació de madre griega, por esto supo ambos idiomas. Escribió sobre las leyes de los escitias y sobre lo referente a la frugalidad de la vida de los griegos. Escribió también de la guerra hasta unos 800 versos. Su libertad en el decir dio motivo al proverbio de hablar escítico. Sosicrates dice que Anacarsis vino a Atenas en la Olimpiada, siendo arconte Eucrates y Hermipo, que fue a casa de Solón y mandó a uno de los familiares de este que dijera a su amo que Anacarsis estaba allí y si quería gozar de su vista y hospedaje. Que el criado dio el recado a Solón, el cual respondió que los huéspedes son los que están en su patria. Con esto entró Anacarsis diciendo que él estaba entonces en su patria y por tanto le pertenecía hacer huéspedes a otros. Admirado Solón por la prontitud, lo recibió y lo hizo su gran amigo. Pasado algún tiempo volvió a Escitia y como parecía querer reformar las leyes patrias y establecer las griegas, lo mató quien se decía su hermano andando de caza con una flecha. Murió diciendo que por su elegancia en el decir había vuelto salvo de Grecia y que moría en su patria por envidia. Algunos dicen que murió cuando estaba sacrificando al uso griego. Mi epígrama para él es así. Vuelto a Escitia y Anacarsis quiso enmendar errores de su patria procurando viviese al uso griego, mas no bien pronunciaba su sentencia cuando un volante dardo en un momento lo trasladó a los dioses inmortales. Decía que la cepa lleva tres enracimos, el primero de agusto, el segundo de enviraguez y el tercero de disgusto. Se admiraba mucho de que entre los griegos se desafiaran los artistas y juzgaran de las obras los que no eran artífices. Al preguntarle de qué forma se haría uno abstemio o aguado, contestó, mirando los torpes gestos de los borrachos. También decía que se maravillaba de cómo los griegos, que ponían leyes contra los que injuriaban a otros, honraban a los atletas que se hieren mutuamente. Cuando supo que el grueso de las naves no es de más de cuatro dedos, dijo, tanto distan de la muerte los que navegan. Llamaba al aceite medicamento de frenesí, pues ungidos con él los atletas se enfurecían más unos contra otros. Decía, ¿cómo es que los que prohíben el mentir mienten abiertamente en las tabernas? Se admiraba también de que los griegos al principio de la comida bebieran en vasos pequeños y después desaciados en vasos grandes. En sus retratos anda esta inscripción, se debe refrenar la lengua, el vientre y la carne. Cuando le preguntaron si en Scitia había flautas, respondió, ni tampoco cepas. A uno que le preguntó qué naves eran más seguras, le contestó, las que están en el puerto. Decía que había visto en Grecia una cosa que lo admiraba, que dejaban el humo en el monte y traían la leña a casa. Al preguntarle uno si eran más los vivos que los muertos, respondió, ¿en qué clase de esas dos pones a los navegantes? A un ateniense, que le objetaba el que era Scitia, contestó, a mí me deshonra mi patria, pero tú eres el deshonor de la tuya. Cuando le preguntaron qué cosa era buena y mala en los hombres, respondió, la lengua. Decía que era mejor tener un amigo ilustre que muchos ordinarios. Llamaba al foro lugar destinado para mutuos engaños y fraudes. Una ocasión que un joven lo injurió, en un convite dijo, Mancebo, si ahora que eres joven no puedes sufrir el vino, cuando envejezcas, sufrirás el agua. Según algunos inventó para el uso de los humanos las áncoras y la rueda de Álfar, escribió la carta siguiente. Anacarsis Acreso Me fui a Grecia, oh rey de Lidia, a fin de aprender sus costumbres y disciplina. No necesito ningún oro y me basta si vuelvo a Scitia más instruido. No obstante, pasaré a Sardes, pues tengo en mucho ser tu conocido. Fin del capítulo 7 Siguiente capítulo, capítulo 8 Misón Gracias ¡Gracias!